En cara a Valencia, la abre para Carvajal, ataca a Palestino, centro al área, gol, 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 gol de Ramos, gol de Ramos y esto es tremendo golpe, gol de Ramos y esto es tremendo golpe, Palestino juega bien, Palestino no renuncia a atacar, Palestino tiene futbolistas que entienden el juego que el técnico plantea y el técnico propone un juego de ataque y Palestino va y va una vez y va dos veces y va tres veces y toma riesgos atrás para ir hacia adelante y en una de esas, en un ataque muy bien hilvanado por derecha por donde estaba lo mejor de Palestino, vino el centro, superó la pelota a Aja y conectó de cabeza a Renato Ramos para el 1 a 0 que ahora pone a Nacional al borde del abismo, tiene que hacer tres goles el equipo tricolor para avanzar de ronda, 37 minutos, Palestino 1, Nacional 0, Ramos lo hizo y la fiesta de a poco, de a poco va tornándose un poco más oscura, la fiesta se va cambiando los colores y se va tornando de fiesta velorio porque Nacional la está pasando mal, porque tiene que convertir tres goles ahora, cabeceó muy bien Renato Ramos y ojo con Palestino que es un equipo prolijo y nada más, pero es prolijo, es puntilloso y ahí va, 1 a 0 gana el conjunto chileno sobre Nacional y después de un par de tiros que intentaron inquietar al arco de Melo, no ha generado fútbol como para pensar que puede hacer tres goles por suerte esto es deporte y es tan impredecible que nadie puede asegurar que esto esté cerrado, pero sí que está en grave el problema Nacional sí, y que después ha tenido algo más acá la viene buscando el Seba Fernández, jugala al medio, va el centro gol en contra gol gol en contra gol de Nacional que empata el partido, el Seba Fernández corrió por la derecha, mandó el centro buscando a Alonso y cuando Iván esperaba la bola, un futbolista de Palestino intentó cerrarla y no hizo más que cortar pero tirarla para el fondo de su propio barco y vencer a Melo que quedó tendido en el piso viendo como la pelota se iba para el fondo, empata Nacional a los 41 minutos y medio de dónde decir que lo mejor era que termine el primer tiempo lo mejor era empatarla antes del final y Nacional lo hace está vivo el tricolor uno a uno el partido, tiene que hacer dos más y la fórmula era esta, era clarito por los costados, o por la izquierda con Depena o por el costado derecho con el Seba Fernández se animó, fue más, fue por más pisó el área y le pegó al arco tuvo la suerte Nacional de que apareció un jugador de Palestino para que rebotara el balón, descolocara a Darío Melo, el portero del conjunto trasandino y el partido se ponga uno a uno ahora es un poco más tranquilo lo de Nacional pero igualmente, esto como está planteado golpe a golpe, a Nacional no le sirve, en todo caso un poco de hielo para la herida uno a uno en el Gran Parque Central las cosas no son todavía cómodas para el equipo tricolor bueno, y ahora hay lateral para Palestino se va a ir el primer tiempo con un empate que a Nacional de todas maneras le obliga lo mismo que le obligaba al primer tiempo, el arranque del partido hacer dos goles para clasificar directo acá lo que no tiene es el beneficio del uno a cero y ir a penales, eso ya se terminó sabemos que en los 90 minutos se termina todo no, eso por un lado y lo otro, espera, mirá después te cuento un poquito más atención que va Pereiro por el segundo Pereiro, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Solo los grandes definen así solo los genios hacen eso solo los distintos se enfrentan al Arquero y lo desairan con una jugada de esa magnitud Pereiro, 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 Pereiro elegido, tocado, perfecto un pase largo marcó mal palestino picó Pereiro de frente al arco enfrentó al Arquero y con un quiebre de cintura extraordinario colosal, magnífico desairó al Arquero que se desparramó en el piso y siguió tan campante como jugando en la esquina de su casa para meterse con pelota y todo Pereiro más que nunca genio y figura ¡qué golazo hizo! ¡qué definición sensacional! Nacional da vuelta en tres minutos queda un gol de la clasificación ¿quién iba a decirlo? si no estuviera Pereiro Nacional 2 Palestino 1 una obra de Picasso realmente la definición de Gastón Pereiro qué bien cuánta solvencia cuánta tranquilidad para este pibe este pibe realmente no tiene ni 20 años y lo que hizo mamita qué golazo de Gastón Pereiro 2 a 1 gana Nacional 2 a 1 por la obra maestra de Pereiro árbitro esto mereció por 2 Nacional tendría que estar 3 a 1 por este golazo de Pereiro